Bienvenidos y bienvenidas amigos televidentes a su programa desde el campo, es un placer poderles acompañar en esta nueva edición. Hoy expertos en el tema nos hablarán acerca del uso de información agroclimática para la toma de decisión en la producción y manejo. Acompáñennos en este nuevo recorrido que les traemos el día de hoy desde el INTA. La gestión de la información agroclimática es un proceso dinámico orientado al manejo adecuado de los datos, desde el registro, transmisión, almacenamiento, procesamiento, control de calidad, visualización, consultas, idealmente en tiempo real, descarga y uso por el usuario final. Agroclimática quiere decir que cuando ocupamos información de clima y esa información nos sirve para el manejo de nuestro cultivo, para el sector agropecuario. Con información agroclimática nos sirve para definir fechas de siembra. Si tenemos previsiones de cómo hacer el comportamiento en invierno, ya sea muy seco o muy húmedo, nosotros podemos seleccionar qué tipo de variedades se adaptan ya sea para condiciones secas o para condiciones húmedas. Es un sistema de alerta temprana para el sector agrícola en tiempos de sequía y como es paulatino, permite tomar acciones o medidas para minimizar las afectaciones que se dan en tiempo de sequías o de mucha humedad. Contar con información agroclimática, primero tenemos que utilizar las fuentes oficiales de información. En el caso de clima, la fuente oficial de información de clima la genera el INETER. Esto lo acompañamos con información que se genera desde las instituciones del sistema de producción, consumo y comercio como el INTA, el IPSA, el MAC, que siempre nos están dando pauta o alerta en torno al comportamiento del invierno y las posibles afectaciones que podemos tener en nuestros cultivos o plantaciones. ¿Qué es un indicador? Los indicadores agroclimáticos principalmente están en torno a la lluvia, pero también utilizamos datos de temperatura, humedad relativa, intensidad de luz solar, etc. Un productor en su parcela puede tener una pequeña estación agroclimática. Es sencillamente contener con un pluviómetro que nos registra la lluvia y ahora hay pequeños termómetros digitales los cuales además de dar la hora, pues nos dicen la temperatura relativa, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Con esos tres datos tenemos información de lluvia y de clima que nos ayuda para ir creando nuestra pequeña base de datos de comportamiento climático en nuestra zona, en nuestra región. El manejo de información agroclimática permite producir las mejores variedades de plantas. Cuando nosotros hablamos de la gestión de fertilidad del suelo son los nutrientes que nosotros requerimos para los diferentes cultivos en el caso de que nosotros vayamos a trabajar ya sea maíz, ya sea azúcar, ya sea frijol o en este caso arroz. Para nosotros la gestión es muy importante en el caso de la fertilidad porque sin la fertilidad nosotros no podríamos obtener los rendimientos que se requieren a nivel de producción ya sea toneladas por hectárea o quintales por manzana. Los macronutrientes están compuestos de nitrógeno, fósforo y potássio. El nitrógeno es utilizado por las plantas para producir hojas y mantener un buen color verde. El fósforo es utilizado por las plantas para ayudar a formar raíces, producir semillas, frutos y flores. El potasio ayuda a las plantas a desarrollar tallos fuertes y mantener un rápido crecimiento. También es usado para combatir las enfermedades. Podríamos necesitar el NPK como tal para la producción. También nosotros como INTE estamos produciendo en este caso microorganismos biológicos para la solubilización de fósforo, de nitrógeno y biofertilizantes como tal. Los fertilizantes esquelatados son fertilizantes que mantienen la ionificación de esos nutrientes como hierro, como cobalto, para que ellos puedan ser absorbidos por los diferentes cultivos. Por eso es que son específicos algunos y por eso en etapas específicas puede ser previo a floración y nueve etapas de floración. Pero en el caso de los microorganismos de montaña como nosotros tenemos, nosotros los elaboramos en base de, obviamente llevan agua, algunos llevan un tipo de azúcares, microorganismos como puede ser tricoderma y otros que pueden también ser enriquecidos con boro y magnesio y zinc porque son los tres micronutrientes de mayor o de menor índice en nuestros suelos que nosotros tenemos como ausentes. Cuando hablamos de compost mineralizado es igual, nosotros podemos, tenemos esto acá que es un compostaje que estamos elaborando. Entonces en este caso nosotros es a base de suelo, a base de rastrojos, a base de toda la materia orgánica que nosotros podemos tener, hasta desechos de la cocina, podríamos implementarlo en el suelo y a cabo de un tiempo nosotros ya podemos tener el compost. En este caso puede también ser enriquecido con qué? Puede ser boro, puede ser magnesio, puede ser zinc, porque son micro elementos hasta también podríamos decir del fósforo que se hacen disponibles después de 30 a 40 días. ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se elabora? Bueno, es básico. Nosotros tenemos, podemos usar cascarilla de arroz, suelo tamizado, suelo de áreas que no estén contaminadas porque entonces nosotros no podríamos tener un efecto. Luego de eso aplicamos azúcares como en ese caso de melaza y aplicamos alrededor del sustrato que tenemos, lo homogenizamos y lo dejamos tapado, usamos plástico porque necesitamos que todo ese conjunto de microorganismos comience a desintegrar la materia y que tenga materia orgánica para luego ser utilizado en sustratos que nosotros tenemos como INTA, que son sustratos con compost, lombríumos, tricoderma, que son los sustratos que nosotros hacemos para nuestros ensayos y los diferentes productores que nosotros atendemos. ¿Dónde encontramos ese suelo? Este suelo nosotros lo tenemos, lo sacamos básicamente de áreas que son de bosque o de áreas que nosotros no trabajamos con cultivos, que son netamente arborizadas. ¿En qué área de palo? En cualquier área que nosotros podamos encontrar que sepamos que tenemos la seguridad de que es un área que nosotros no estamos trabajando. Claro que previamente podemos hacer desinfecciones, puede ser a luz solar o también en horno, pues estufa, nosotros tenemos, pero en este caso ya tenemos un lugar específico donde sacar y lo hacemos tamizado. ¿Por qué? Porque eso tenemos que la partícula se tiende a degradar con mucha más facilidad. Dejarlo como cobertura del suelo rastrojo sirve como una protección natural contra la erosión, además que contiene una cantidad significativa de nutrientes que regresan al suelo durante su descomposición. Los fertilizantes en la agricultura resultan fundamentales para mejorar o mantener las condiciones del suelo, ya que les aporta diversos nutrientes, entre otros beneficios de los fertilizantes orgánicos. Se puede mencionar que favorece al crecimiento del microorganismo, potencia la retención de agua en las raíces de los cultivos, promueve el intercambio de nutrientes y gases y ayuda en el crecimiento de las plantas. Es importante manejar estos temas para aplicarlo dentro de las fincas, para tener un suelo fértil y tener una buena producción. Agradecemos su fiel sintonía en su programa desde el campo. Los invitamos a que nos acompañen todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana. Igualmente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y X. ¡Gracias!